¡Hey! ¿Cómo andamos? Estamos aquí de vuelta en Es Otro Show con la bellísima Sofi. ¿Cómo te encuentras, mi corazón? ¿Cómo la has pasado? La he pasado bien. ¿Tú? Yo estoy aquí encantado contigo. Estamos chévere. Sí. Ha habido una conversación bien vacancita. Fluida. Oye, me encanta. No sé si es algo porque eres una chica que ha hecho teatro o que eres una chica que crea contenido, pero a veces hablas tan divertidamente chistoso. ¿Por qué? Así, no sé. Si me pasa. Si me pasa. Yo no sé por qué. Yo creo que yo creo que yo soy mañosa. Creaste como tu propio nuevo acento que es solo tuyo. ¿Tú sientes? Yo lo siento. ¿Y eso es bueno o es malo? Es buenísimo. Ok, me gusta. No entendámoslo, por favor. Está bien. Bueno, estábamos hablando de qué estabas leyendo, de qué te gusta leer. Últimamente, bueno, empecé a leer libros de autoayuda, pero luego uno se cansa, ¿cierto? Porque tú puedes lograrlo, porque solo tú eres el dueño de tu vida, porque eso. Y luego yo dije, tal vez no. Entonces me recomendaron un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Ese es como, yo no sé si es de autoayuda. Siento que no es de autoayuda. Son como historias de mujeres que aman demasiado. ¿Y tú crees que eres una mujer que ama demasiado? Yo he sido. No es bueno. No es lo que tú piensas. No es como, ay, tan linda me ama. No. Es como, es como, a ver, ¿cómo te lo explico? Supongamos, tú eres una niña, no es mi caso. Tú eres una niña que creció en un hogar con una madre alcohólica. Entonces tú ejerciste el rol de cuidar a tu mamá desde niña. Entonces luego, cuando tú creces, tú buscas una pareja para cuidar que también sea alcohol. Si me entiendes como esos patrones. Ya, ya. Está increíble. Es un perfil bien psicológico la vaina. Ajá, así va. Bueno. Me gusta, es bueno. Y ahora estás leyendo esa clase de libro. Eh, sí, ese me gusta y acabé el terminaron. Este sí le debo tu ayuda. Pero porque estaba en una tucilla. Eh, se llamaba Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Increíble. Bueno, volvamos, volvamos al tema de la música. All right. Dime una artista que tú digas, wow, la admiro un montón. O un artista. Julieta Venegas. Wow. Wow, qué romantic. A mí también me gusta. La amo, la amo. ¿Y qué canción te gusta de Julieta Venegas? Mi favorita yo creo que es, eh, Lento. Ay, Lento. Lento, la amo. O el presente. Uh, bueno. Me gusta, Julieta, es bien chévere. Y masculino, ¿quién te llama la atención? No importa si es latino o si es gringo o si es lo que sea. Umb. ¿Lo has escuchado? No, ¿quién es Umb? Es de México, es espectacular. Bueno, lo escucharé. Tú tienes que escucharlo. Yo lo amo, lo amo. Ahorita me lo muestras y que toca como popsito. Sí. ¿Como el estilo caloncho y esas cosas? ¿Al estilo Josian Locke? No. Es que más bien, más o menos. Es, es, es un B. Yo no sé cómo explicarlo. ¿Es un B? Es un B, pero te va a gustar. Bueno, si tú dices que me va a gustar, yo te creo. Y acá, de cosas bien colombianas, háblame de un chucuchu, un vallenato, un popular, dime un gusto culposo que tengas por ahí escondido una vaina que tú digas, esta vaina me encanta. No es culposo. Me encanta la música de Carlos Vives. Ah, bueno, pero... La amo. Y Carlos Vives es como tropipopsillo, tropical. Sí, él también hace vallenato, ¿cierto? Sí. ¿Sabes qué me pasa mucho? ¿Has visto el video de La Tierra del Olvido? Pero el nuevo, la nueva versión. Ah, no, el nuevo no lo recuerdo. Ah, sí, con un poco de gente. Sí. Es como una especie de... El Cholo Valderrama. Ya. Yo no tenía ni a quién era, pero entonces él, cuando va a cantar, él dice, ay, yo no sé, yo empiezo a llorar. ¿Pero por qué? Yo no sé por qué salen las vaquitas cuando corren, ay, yo no sé, todo lindo. Esa es la parte de... es como joropo, lo que te puso a vibrar. Sí, sí, como música llanera. Sí. No, cuando sale el Cholo, lo quiero mucho el Cholo. Qué Cholo, te queremos mucho. Me ha de llorar. No, pero excelentísima. Sí. Y bueno, ¿y cómo nos va con el género urbano? O sea, de que me gusta o hacerlo. Las dos cosas, hablemos de las dos cosas. Pues hacerlo yo siento que no es mi fuerte. O sea, de que si tú me pides que yo lo haga, pues yo lo hago, pero yo siento que no es mi fuerte. Ahora, en cuanto a escucharlo, yo soy más de las viejitas. Las... ¿Del reggaeton viejo? Las viejitas del reggaeton. ¡Felina! Sí. Porque las nuevitas yo no las... yo no sé. No tienen flow. Tú sientes... yo siento es que yo no me las aprendo. Y si no me la aprendo, no... no, me queda ahí. ¿Cómo viviste la pandemia? Hablemos de eso. Ay, yo no me acuerdo. Como... No, pues como no... como todo... pues encerradita. Yo era juiciosa. Ay, no, ¿sabes qué? Mira, yo fui de las parejas que terminé en pandemia. Ah, esto no funcionará. Sí, nada. Necesito que... ¿Te fuiste de la casa o se fue de la casa? No, 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 yo vivo sola. No, pero por eso. Ah, no, pensé que vivías con alguien. Ah, no. Porque a muchas personas les pasó eso. Pero se me da... Como que terminamos y en plena pandemia... Y ajá, yo pongo de cojo. Sí. Les tocó quedarse encerrados terminados. Ay, sí. No fue mi caso. Y qué cagada por ellos. Pero ¿sabes qué? Sí me pasaba mucho que, por ejemplo, él no se cuidaba tanto y a mí me daba una ira. Porque eso que... Sí, sí, la persona salió tiene que estar en 15 días. Y yo decía, o sea, 15 días me toca esperar para verlo. Ay, qué rabia. No, definitivamente. Hubo mucha gente que fue muy irresponsable con sus familias mayores, con los abuelos, con los papás. Uy, es que eso fue un tema... ¿A ti te dio COVID? Eso fue un tema muy delicado. Pero ya después estaba grabando una producción, una novela y me dio en plena novela. Estaba trabajando con Netflix y me atendieron vía remoto. Me llamaban cada hora. ¿Pero se te fue el sabor y todo eso? Todo. A mí también. Y ahorita hace poquito también me dio gripa y se me fue. ¡Oh, bebé! Y yo decía, ya, ya voy de aquí. No, pero ya fue así en algún rato. Y también se me fue el gusto y eso es complicado. Que se te vaya el gusto y que se te vaya el olfato. Y la fiebre, la fiebre es lo peor. Ay, no, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Es horrible. Hermosísima, si tú me invitas a tu casa y dices, voy a invitar a Jesús a comer algo deliciosísimo. Ok. ¿Con qué me sorprenderías? ¿Que yo lo tengo que preparar yo? Claro, que lo prepares tú porque, ay, voy a sorprender a Jesús como un domicilio. Ey, esa vaina, esa vaina no funciona. Yo claramente te invitaría a un brunch. Oh, my fucking God. Haré unos buenos huevitos con un quesito. Con sal. Jamoncito. Champañita, jugo de naranja porque es brunch con mimosas. Ok, una mimosa. Frutica para la digestión. Cafecito espectacular. De maquina, no, un desayuno, un desayuno. Es que ya, ¿cuál brunch? Un desayuno. Sí. ¿Una chagua? Con mimosa. ¿Con mimosa? Y lo sabes perfectamente. No soy tan mimoso, pero te lo podrías dar recibir. Ay, yo soy malo para el alcohol, pero es que en estos momentos ni siquiera recuerdo a qué sabe una mimosa. ¿Es champán con jugo de naranja? Sí, es de lío. Pues suena, suena muy bien. Mi corazón, viniste acompañada hoy. Cuéntanos con quién viniste. Con mi hermano. Hermanito. My bro. My bro, adelante. Pero no, de verdad, mi hermano. Adelante, hermano de mi misma mamá y de mi mismo papá. Mi papá, exactamente. Mi pana, ¿cómo estamos? Toma, siento, viejo man. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Hola. Bueno, este man vino acá con la misión de tocarnos la guitarra. Vamos a hablar de música, de tu lanzamiento, cómo te sientes con tu nueva canción. Muy feliz. Pues ha tenido una aceptación tan linda. Yo la estuve escuchando. Y te gustó. Y me gustó. Y me dijiste que te gustó. Me pareció bonita, porque en estos momentos la gente ha perdido como mucho la sensibilidad de escribir algo bonito. Por otros géneros que se dedican a escribir otras cosas. Y eso me pareció valioso y muy rescatable de tu proyecto. Muchas gracias. Muchas de nada. Yo la amo. Creo que es mi canción favorita de las que he hecho. ¿Toda la letra es tuya? No, la hicimos con un chico que se llama Kenji Domínguez. Los dos nos metimos en el estudio. Y la voz. Ah, yo cantando aquí se criticó. La voz de la canción, o sea, es la de la maqueta. Porque salió más linda que ya la... Que la oficial. Sí. Dijeron, no, la maqueta está más linda y yo. Y la grabaste toda de chorro. Sí. Genial. Es que cuando sale, sale. Y no, y ese día yo estaba emocionada, yo lloraba y yo soy tan artística. En cambio, cuando uno le empieza a decir al productor, no, pero es que ese pedazo no me gusta tanto. ¿Por qué no reponchamos aquí esta parte y le metes este pedazo? Ya eso no queda con la misma intención y con el mismo sentimiento. Ey, viejo Juan. Juan, ¿qué es tu nombre? Nada, suéltate ahí la canción que nos van a compartir. ¿Cómo se llama? Se llama Te Juro, No Te Miento. Este es el estreno. Yes. Perfecto, vamos a ir con... Les vamos a cantar una partecita. Bueno, cántenos una partecita. Bueno, ve charraggeando esa vaina ahí, viejo Juan. A ver cómo es que suena eso. Si tú te vieras a través de mis ojitos, entenderías que pa' quererte hay mil motivos. Tú más que nadie mereces ser feliz. Sé que quisiste parar, sé que quisiste rendirte y lo pasaste fatal. Vives con temor a herirte, pero siento el orgullo en el pecho. Eres fuerte, mi cielo es un hecho. No temas, te voy a cuidar. ¿Qué más da si te lo repito, repito, repito? No vas a creerme que todo va a estar bien cuando estás mal. Sé que nada tiene sentido, sentido, sentido. ¿Cómo es que tú siempre lo intentas hacer bien y sale mal? El mundo está por la mierda y a quien besa en el espejo. Te juro no es el problema, aunque sientas que te miento. El mundo está por la mierda y aunque sientas que te miento. Te juro no es el problema, aunque sientas que te miento. Te juro no es el problema, aunque sientas que te miento. ¡Qué lindo! ¡Qué gusto! ¡Qué detalles tan bonitos tiene esa canción! Juan, ¿tuviste algo que ver con esta producción y esta composición? No, no, no. Esto es trabajo de ella y el compositor. Está bonita esa escala cromática ahí en la mitad del verso y la finalización en esa nota menor que es súper popera también me parece súper, súper bonita. En la súper jugada. Yo fallé en un momento, perdón. Yo no quedé sin aire. No, no importa, te sonó súper bonito. Me encanta, me encanta la gente que sí canta. Ay, Dios. Porque hay mucha gente que, sobre todo, hablemos de eso ya antes de que se nos acabe el programa. Dilo, suéltalo. Hay mucha gente que tú tienes unas redes sociales súper poderosas porque eres creadora de contenido, YouTube que es tan complicado, Instagram, TikTok. Entonces, la gente cree que porque tienen ya ese montón de gente van a sacar una canción y la van a pegar. O porque no canten van a sacarla y les va a pegar. Y son públicos completamente diferentes a la gente que te sigue por esto. Te sigues por esto y por la música tienes que irlo a buscar. Y lo sabes perfectamente. Sí, así es. ¿Cómo te ha ido con eso? Pero la gente ha recibido muy bien la canción por lo que he visto. Sí, pero yo, o sea, el hecho de que yo tenga seguidores nada tiene que ver. O sea, yo siento que yo estoy como empezando. Yo tengo como una ventaja, pero, o sea, supongamos que sí, yo voy a vender boletas para un concierto, no me garantiza nada. Y siento que me la estoy luchando y siento que así debería ser. Es así, porque el alcance, o sea, es más una cuestión de alcance, de que te garantice algo. Sí, pero, ¿sabes qué? Pues siento que la gente que empieza con el tema de la música, sí, o sea, tú puedes ser creador de contenido, pero si tú no te lo tomas en serio, no va a pasar nada. Es totalmente diferente. Nada tiene que ver que tenga seguidores, nada, nada, nada. Mi corazón, este es el momento para que le digas a todas las redes, a todos nuestros seguidores y a todos nuestros televidentes, redes sociales, ¿dónde encuentran la canción? ¿Dónde te vas a estar presentando? Todo, absolutamente todo. Bueno, chicos, me encuentran en todas las redes, como Sofía, Alcastro. Y, ¿en qué me vas a estar presentando? Yo no sé. No, pues ahorita voy a hacer algo con la copa femenina de fútbol. Eso me tiene demasiado emocionada. Y, pues no, ya. Ah, ¿puedes encontrar mi canción? Pues en todas las plataformas digitales, excepto en TikTok, ya no está en TikTok. Pero... ¿Y por qué? No, pues, ¿viste que quitaron la música? No. De un nivel... Eso es un chisme. Y lo sabes perfectamente. Es un chisme que no me lo sé porque no utilizo TikTok, pero tengo que empezar a utilizarlo. No, sí, utilizo TikTok. Ay, bueno, está bien, lo empezaré a utilizar. Sí. Bueno, mi gente bella, mi querida Sofía, fue un placer tenerte por acá. Thank you very much. ¿Ya nos vamos a despedir con otro mochito de canción o qué? Sí. Bueno, está bien. Les voy a cantar Bien por ti. Bien por ti. Listo, vamos con Bien por ti mientras nos despedimos. Y recuerden, esto es otro show. Nos pillamos siempre en la jugada. ¿Todo bien? No soy nadie para reclamarte Y la verdad no me sale hablarte mal Al principio me sentí culpable Por decirte adiós y dejarte atrás No es personal Ya se hacía tarde Lo supe al abrazarte Sí, te amé en verdad Por eso de mi parte Quiero confesarte Bien por ti Que te veo más feliz sin mí Bien por ti Que encontraste alguien por ahí Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Deseo que seas feliz Deseo que seas feliz Camino Ya se ha feliz Es un error